No, pues la verdad había que preguntarles a ellos. ¿Quiénes son? No, no sé, pues eso es lo más, es lo muy relevante. No, la verdad no, yo muy contenta haciendo el trabajo tranquila, con el apoyo de la comunidad universitaria y pues cada día dando el mejor esfuerzo por cumplir pues las promesas que se hicieron durante el periodo de campaña en su momento en los foros y avanzando pues muy fuerte porque el tiempo es, se va muy rápido y es muy corto para hacer muchas cosas que queremos hacer en lo absoluto, al contrario, me motiva más y me impulsa más para seguir adelante. Muy bien, con muchísimo trabajo, reitero, como lo he dicho muchas veces, que todos los rectores que me han antecedido han hecho lo mejor que han podido por la universidad con sus recursos y pues me dejan una institución con el 100% de programas educativos reconocidos por su calidad, tanto en pregrado como en posgrado, con excelentes resultados también en bachillerato y obviamente todas las situaciones relevantes de la institución.